Soy Susana Cruz Ramírez, docente e investigadora de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable de la Ibero-Puebla. Esta investigación se lleva a cabo con un equipo multidisciplinar en San Jerónimo Tecoanipan, una zona agrícola de alta migración y cuya región provee a Puebla de un servicio ambiental vital como es el agua. Nuestro trabajo consiste en el diálogo con las mujeres y hombres de la comunidad para encontrar alternativas comunes que beneficien al municipio y que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y de salud de sus habitantes. Desde 1996 trabajo directamente con comunidades y considero que el diálogo de saberes es lo más importante en la búsqueda de alternativas de largo alcance. Cuando los proyectos se generan desligados de la realidad, pueden derivar en un nulo impacto o conflictos hacia el interior de las comunidades. Así, esta investigación tiene el objetivo de establecer las bases para procesos mayores que busquen financiamientos externos para llevar a cabo un manejo sustentable del bosque, así como atender adecuadamente la gestión y conservación del agua. Desde una universidad jesuita, la importancia de la investigación implica un diálogo con la realidad, una realidad que nos toca cotidianamente. El agua de Puebla y Cholula proviene de la región de los volcanes. Estas comunidades nos aportan, además de agua para el uso citadino, alimentos regados con estas aguas. Derivado de este trabajo comunitario, se han realizado talleres participativos sobre modos de vida y ecotecnologías. Se ha logrado la interlocución con autoridades locales y contamos ya con un espacio físico que a futuro convertiremos en una parcela demostrativa y una escuela de campo para jóvenes en temas de manejo integral del ambiente. Esta interlocución con procesos vivos y cambiantes nos da también la posibilidad de formar a nuestras y nuestros estudiantes en contextos que los sensibilicen e impacten en su futuro caminar profesional. ¡Gracias!